Oficialmente la Jefatura de Policía no ha dispuesto bajo ningún punto de vista este tipo de resolución. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, de los 2.816 efectivos que tiene la Policía de la provincia en todo el territorio provincial, 53 efectivos estaban en situación de disponibilidad. Cabe destacar que esta situación de disponibilidad no es una sanción, sino es una medida preventiva con la finalidad de facilitar la investigación administrativa. También es importante que tenga en cuenta la comunidad que esta situación de disponibilidad no es solo por causa administrativa, o sea, por sumario administrativo, sino de estas 53 causas que había hasta el día lunes, 29 eran por causa administrativa y 24 por exceso de certificado médico, que es otra medida preventiva que ante una persona directamente con gran cantidad de certificado médico, un plazo superior a los 60 días, pasa a esta situación para, bueno, es apartada de la función efectiva. No quita que siga percibiendo el 100% del sueldo y, bueno, cuando desaparece esta causa le es reintegrado al servicio. Ahora, concretamente, esta semana, de estas 29 situaciones disponibles por causa administrativa, 10 efectivos fueron reincorporados. Es donde la jefatura de policía ha analizado estas causas concretamente y ha considerado que convenientemente se debía reintegrar a este personal policial.